Bueno, Sergio, la idea de esta charla es conocerte un poco más a vos, porque ya te vemos ahí dando vueltas por todos los medios, como todos los candidatos, y estamos escuchando mucho sus propuestas, pero también está bueno conocer el detrás del candidato, verte a vos como un ser humano, y la idea de este ratito es eso, que podamos charlar de otras cosas. Dale, me parece bárbaro. Primero quiero saber, a mí me da mucha curiosidad, saber cómo te preparaste para los debates, pero a nivel detalle de meditaste, respiraste, porque hay una tensión en el ambiente, me imagino, que son más de 40 millones de argentinos esperando. En realidad, sobre la base de los temas del debate, lo que hacía era discutir con mi equipo cuáles iban a ser mis propuestas, cuáles eran los temas que podían ser comprensibles para la gente, porque el debate no tiene tanto nivel técnico como más la definición de cuáles son las cosas que son prioritarias para vos. Y un poco lo que dije es, bueno, a ver, vivienda, ¿qué vamos a proponer? Medio ambiente, ¿qué vamos a proponer? Bueno, de los 10 temas que por ahí tenemos como eje de trabajo, decía, bueno, estos dos, estos tres, son los más comprensibles para la gente. A partir de ahí, digamos, vieron la etapa en la que jugás el juego de que vos sos vos y otros son los otros. Y te van preguntando, picanteando. Y te van preguntando, te van picanteando, te van... ¿Qué fue más divertido, el debate ensayo con los tuyos o el debate oficial? El ensayo. Me imagino. El ensayo fue mucho más divertido y te diría que tuvo mucho más contenido, digamos, la que hizo de Bullrich fue más propositiva que la propia Bullrich porque, digamos, por lo menos hizo tres o cuatro propuestas. Bullrich no eligió en el debate, no... ¿Qué puntaje le pondrías a Patricia en oratoria? No, yo no logro entenderle lo que dice, no, pero me cuesta, me cuesta porque es como que no tiene hilo, ¿viste? Cuando habla, no... Se pone nerviosa quizás también. A ver, son momentos muy importantes. Una palabra de más, un comentario quizás cerrado, puede llevarte a un lugar que te baja puntos. Sí, pero vos tenés que ir a decir lo que pensás. Primer cosa para mí, digamos, que lean es una falta de respeto a la gente. ¿Vos no leíste nada? No, vos tenés, digamos, vos definiste tu agenda de temas y lo que tenés es un recordatorio con tu agenda de temas. Ahora, el leer... Mirá, yo fui presidente de la Cámara de Diputados. Está prohibido leer en la Cámara porque si no, otro escribe el discurso y vos leés y... ¿Quién escribe el discurso? ¿Lo que leíste es lo que pensás vos o lo que piensa el que lo escribió? Pero, para mí, el leer debiera estar prohibido porque... Y para el debate de segunda vuelta lo vamos a plantear. ¿No van a plantear? Sí, porque, digamos, en la lectura no aparece tu genuino. Aparece lo que te dicen que tenés que decir por la encuesta, por el focus, por esto, por lo otro. ¿Cuánto te pones de puntaje? ¿De autopuntaje? ¿En el primero o en el segundo? ¿Te viste? ¿Te viste? Sí, en los dos. ¿En el primero? Nueve. ¡Epa! Ah, bueno. ¿Y en el segundo? Siete. ¡Mirá! Me gusté más en el primero, pero yo, los demás, los que laburan conmigo al revés, me dicen que estuve mejor en el segundo que en el primero. Yo me vi mejor en el primero que en el segundo. ¿Por qué? Porque en el uso de las interrupciones mantuve el hilo de mi agenda propositiva. Ayer, en el uso de las interrupciones, me perdí en las discusiones de chicanas que planteaban otros y no debí haber caído en esa trampa porque yo tengo que seguir, digamos, contando cómo va a ser la Argentina en mi gobierno y no caer en la trampa de la discusión de chicana chiquitita. Bien. A ver, sos ministro de Economía, te estás postulando como presidente. O sea, realmente la pregunta que te hago es, ¿por qué? Es un momento muy ingrato para el político en general en la Argentina y te diría que también el resto del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que a vos te moviliza para seguir? Mira, primero, soy hijo de inmigrantes. Mi mamá y mi papá son los dos italianos y vinieron escapando de la guerra. Y este país les dio todo, todo, y a mí también. Y me parece que eso te compromete más. Segundo, conozco el país y conozco el mundo. Y sé que Argentina tiene en lo que viene en el mundo enormes oportunidades por lo que tiene Argentina. ¿En qué país te hubiese gustado ser político? En Argentina. Yo si me muriera y volviera a lanzar, volvería a elegir la Argentina. ¿En serio me decís? Sí, la amo. ¿Tenés otra oportunidad? La amo, la amo, sí. ¿Y te imaginás retirado en Argentina? Sí, yo me quiero morir acá. Quiero mi lugar, quiero mi casa, mis olores, mis cosas. Amo mi país. Yo veo la inmensidad del potencial que tiene el norte argentino en el corredor bioceánico del Mercosur y en energías renovables de generación de hidrógeno a partir de la energía solar. Y digo, este es un país que va a ser rico y que hay que solamente ocuparse de planificarlo para que sea rico. Veo el potencial de la Patagonia con el gas, el petróleo y el viento. Esa maldición que tienen los patagónicos que ahora se transforma en riqueza. Claro. Las corrientes marinas para lo que es generación de hidrógeno. Argentina tiene un potencial enorme. ¿Te imaginas retirado en Tigre, ahí en tu casa? Sí, haciendo asado, jugando al truco con mis amigos, sí. Eso es un futuro que te imaginas. Sí, no me imagino en otro lugar del mundo. Conozco todo el mundo. Si hay algo que agradezco a haber tenido tantas responsabilidades es que me dio la oportunidad de conocer mucha gente en el mundo, mucha, y de conocer mucho el mundo, su forma de, su sistema de tomas de decisiones, mucho. Y la verdad es que no me puedo quejar. Me ha sido de una formación enorme para entender que Argentina es un gran país. Contame un poco tu día a día en un mundo tan digital. ¿Te googleas, te buscas tu nombre, Sergio Massa hoy? Trato de que no. Trato de que no, pero a veces te tentás. Me pasan los chicos. ¿Los chicos? Sí, no. Yo tuve las redes en un momento en el teléfono, pero es muy peligroso cuando vos tenés mucha responsabilidad. Porque una reacción instintiva o una reacción impulsiva te puede llevar a tomar una mala decisión solo porque no te gustó algo que está publicado. Y cuando vos tenés... Mira, yo voy a pedir que para el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, las universidades, tres universidades hagan evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. Si no, nos toca participar también porque, digamos, en algún momento el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra. Y ser presidente requiere una estabilidad emocional que no te puede llevar además en campaña a decir cualquier cosa por un voto. Yo hoy veía la declaración de un candidato agitando a que la gente saque los depósitos de los bancos. ¿Y en qué consistiría ese examen psicológico-psiquiátrico? Básicamente ver si tenés, digamos, adicciones, eso es fibroscopía centralmente, y ver si tenés equilibrio mental. Digamos, porque gobernar es una cosa seria. Claro, porque cuando uno... Tomás decisiones que involucran el destino de 50 millones de personas, no el tuyo. Te tomo esa propuesta porque... Cuando uno va a un trabajo, a una entrevista de trabajo, te hacen un examen psicológico, físico... Cuando querés ser presidente, ¿no? No. Hay que poner el psicofísico. Hay que ponerlo y contárselo a la gente, y mostrárselo a la gente. Me gusta. Para ver si hay equilibrio mental o no, porque involucra decisiones que trascienden. ¿Y vos en tu teléfono no tenés Twitter, no tenés Instagram? Ninguna red social. ¿No consumís Twitter? No, lo único que tengo es que el Google, en lugar de abrirme en Google, me abre en Infobae, porque, digamos, lo tengo como favorito marcado, y entonces, en lugar de abrir Google, cuando meto... Perdón la propaganda, pero me abre en Infobae, nada más. Bien. Bueno, bien. Pero, digamos que quizás tu hijo viene y te dice, che, papá, mira lo que salió esto en Twitter, o preferís... No, no, no me vengas a contar esto, prefiero no saberlo. O sea, ¿se filtra a la noche cuando están todos comiendo? Son cuatro, ¿no? Sí, somos cuatro, Mil y Toto, Male y yo. Después están mis viejos, que por suerte no miran redes, todavía miran tele, y miran algo de internet. Y te dicen, mira, Sergio, mira lo que dijeron hoy. Sí, sí, bueno, pero yo estoy acostumbrado, a ellos les cuesta más, sobre todo cuando mienten, digamos, cuando por ahí va alguno y miente, por ahí se sienten como agobiados. Male me contaba que el fin de semana las hermanas estaban indignadas porque usando en internet un homónimo de un nombre de un Sergio Massa de otro país, que tienen propiedades en otro país, inventaron una historieta en redes y entonces las hermanas se pusieron a llorar porque lo desmentían y sus amigas no les creían. Y le dije, pero, escuchame una cosa, tres veces nos investigaron de arriba abajo, siempre... Porque viste que hay un sector de la política que, en realidad, lo que hace es tratar de destruir, no tiene... Como no hay ideas, lo que hacen es ver si pueden echarle basura al otro. Yo creo que la sociedad ya se dio cuenta y que por eso se están quedando afuera de la carrera. Tus hijos son, obviamente, partidarios del papá, pero ¿qué pasa si el día de mañana... Toto, ¿no? Es tu hijo. ¿Qué pasa si el día de mañana cae con una novia y dice, ching, mirá, vota mi ley? ¿Qué haces? Mirá, te voy a contar algo. La mamá de la novia de Toto en La Paz no me votó. Y después del debate, del primer debate en Santiago, le dijo a la hija que le había gustado algo que planteé y que... ¿A quién había votado? No me dijo, pero no importa, digamos. Le dijo, ahora lo voy a votar. ¿Todo bien? A mí no me... Bueno, cada uno piensa como quiere. Yo, digamos, en todo caso... Toto tiene amigos que vienen a comer a casa, que hay dos que votan o que votan. Ahora cambiaron. ¿Y los agarraste? No, pero no los agarré mal. En un asado, que había ocho o diez pibes, le dije, bueno, a ver, levante la mano quién va a la universidad pública. Y levantaron la mano seis y le dije, bueno, desde el año que viene, si mi ley es gobierno, van a tener que pagar. No, sí, van a tener que pagar tres palos y medio al año. ¿Quién va en bondi a la universidad? Levantaron la mano. Bueno, a partir del año que viene, la sube el boleto 960. ¿Quién va en tren? Levantaron la mano. Dije, bueno, el año que viene, 1100 mangos el boleto a plata de hoy. ¿Y no te respondían esto de los vouchers? Bueno, sí, les expliqué que el voucher es por un fijo, que es sobre la base de lo que gasta el Estado y que la diferencia la tiene que poner la familia, que es lo que pasa, digamos, con el sistema de voucher. El voucher es la excusa para congelar, digamos, inversión educativa. En realidad, el voucher es una artimaña, pero lo que hacen es congelarte la inversión educativa. ¿Por qué se dice tanto que sos amigo de mi ley? ¿Podemos derribar ese mito o confirmarlo? A ver, en la Argentina, mirá, vos fíjate qué loco, ¿no? El jefe de campaña de mi ley es el sobrino de Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Macri. El que designó como recaudador oficial de la campaña es el compañero de bridge de Macri. Ah, es cierto que juega al bridge. Sí. Yo no sé ni decir el nombre de ese juego, porque es muy coqueto. No sé, me parece que... ¿Pero tenés el WhatsApp de mi ley, de Javier? Pero claro, ¿cómo no lo voy a tener si yo fui presidente de la Cámara y era diputado? Tengo el WhatsApp de los 250 y pico de diputados que integraron la Cámara conmigo. ¿Tienen un grupo o no? No, hay un grupo que es el grupo que se llama de labor parlamentaria, donde están los presidentes de bloque. Yo no estoy en la Cámara más, pero me dejaron en el grupo, no me echaron. Así que me entero cuando se están peleando ahí. Ah, ¿se pelean por WhatsApp también? Sí, claro. Cuando aparece... Por ahí el... Se mandan explicar. El más picante, el más picante de los de la oposición es el negro ritondo, Cristian. Y por ahí veo, yo no opino nada, pero veo que en labor parlamentaria por ahí se pelea con Cecilia, lo llamo y le digo, con Cecilia Moro, la presidenta de la Cámara, lo llamo y le digo, boludo, no te pelees, somos gente grande. No, bueno, pero en realidad... Pero así como chicanas y se empiezan a... No quiero contar mucho porque es el WhatsApp de la Cámara. Pero hay stickers, ¿se mandan stickers? Sí, claro. No, mentira. ¿En ese WhatsApp? Sí. ¿O entre los diputados? Entre los diputados. Sí, claro, cuando hay alguna discusión... ¿Y qué stickers se mandan? No, no sé, depende. ¿Vos mandas stickers? Sí, muchas, muchas. ¿Cuál es tu sticker así preferido? El que estoy yo haciendo así. Que es el que uso para contestar la mayoría de las cosas. Todo, todo, ok, ok, ok. Cuando tengo que... A los funcionarios míos, cuando les tengo que poner ok, me preguntan tal tema, sí o no, sí o no, sí o no, y les mando sí. Sergio, sí. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿no sos amigo de mi ley, de Javier? No, lo conozco de la Cámara. Sí. Lo conozco de cuando él era diputado y yo presidente de la Cámara, fue respetuoso en el trato conmigo. ¿Y qué opinión tenés sobre él? Porque en las encuestas, viste, que se lo ve un poco por arriba también las encuestas hoy en día. No, yo creo que emprendió una aventura divertida para él. ¿Para él? Sin poco, sin poco que poner en juego, ¿no? Uno cuando tiene hijos, por ejemplo, tiene a quién rendirle cuentas. Sin poco que poner en juego. Y creo que está, digamos, en eso, ¿no? Parece que es un tipo que ha leído. No solo que lee, sino leído. Lo que creo que gobernar la Argentina es mucho más que decir, digamos, que ser intrépido. Hablemos del plan B. Pues te cuento que en esa silla estuvo hace unas semanas Horacio. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu plan B si no ganas? Y me dice, no tengo plan B. En la vida no tengo plan B. Y el día de las pasos yo pensé en él, más que nada porque me vio como en un punto, viste, empatía. Porque le digo, te vas a dar contra la pared. Si en la vida no tenés plan B. Yo ya gané y ya perdí. Yo en el 2013 gané y parecía que el mundo se rendía a mis pies. En el 2015 perdí y la vida continuó. Y en el 2017 perdí y la vida no me cambió. Y en el 2019 gané y la vida tampoco me cambió. ¿Tenés plan B? Es que en realidad yo tengo mi vida más allá de... Mi vida es mi familia, son mis amigos. Es, digamos, el estudio donde laburamos. Ahora no laburo yo, pero, digamos, Daniela sigue laburando ahí. Yo tengo mi vida, no me cambia la vida porque, obviamente, sí creo que en todo caso te agrega responsabilidades. Por ejemplo, ser presidente de la República. Pero vos pensá que fui diputado provincial a los 27 años, el más joven de la democracia, fui el jefe de gabinete más joven. O sea, si hoy te tuvieras que retirar ya estás satisfecho con tu carrera política. Nunca te retirás de la actividad política. En todo caso, digamos, te correrás del rol público. Pero la política no es solamente, digamos, el rol público. La política es pensar, diseñar, en política de seguridad, en política de desarrollo energético. Y si el 22 de octubre no pasás al Balotage, si es que hay a Balotage, ¿te imaginas sumándote a otro espacio? No, yo creo que, primero, no creo que eso suceda. Creo que tenemos muchas posibilidades y muy ciertas de ser súper competitivos en la elección. ¿Con quién dirá la sociedad? Pero estoy seguro de que llegamos muy, muy competitivos a la elección. Hablando de Horacio, que justo te lo traje a la mesa, también preguntarte, ¿sos amigo de Horacio? Porque hay también otro mito ahí, dando vuelta. No, pero no es mito. Nos conocemos hace... Ese no es mito. ...28 años. Compartimos muchas cosas, viajes, tiempo de familias. Trabajos juntos. Después, digamos, tomamos caminos distintos. Nunca eso rompió el vínculo personal. En algún momento a él lo presionaban mucho en su interna, con su relación conmigo. Y dijo, bueno, ya no lo veo. Y está bien, lo entiendo. ¿Te sentiste... No, para nada. No ofendido. Entiendo que dio una respuesta política que tenía que dar y punto. Él y yo sabemos que lo que dijo no era lo que sucedía. Que seguían juntándose a tomar mate o a comer asado. Él y yo sabemos que lo que dijo no era lo que sucedía. Queda en la conciencia de cada uno. Yo creo que es malo en política cuando tu ecosistema te condiciona por tus relaciones. Y creo que en eso hubo mucha crueldad con Horacio. De parte de gente que en realidad lo que quería era humillarlo. Y usaba cualquier cosa para humillarlo. Un día era amistad conmigo. Otro día su forma de hacer política. Otro día su espíritu constructivo. Pero bueno, creo también que le quedó un aprendizaje de esto. Y entiendo que seguramente lo va a saber capitalizar y metabolizar. Porque es un tipo súper inteligente. ¿Y lo sumarías eventualmente a tu gobierno? A mí no me gusta hacer nombres. ¿Sabés por qué? Porque estamos en proceso electoral y los pones a todos en línea de fuego. Y a mí, el que está en línea de fuego soy yo y me la banco. Los que por ahí no están en condiciones hoy de bancarse están en línea de fuego. Hay que dejarlos fuera de la línea de fuego. Preguntarle a él en todo caso si le gustaría. No, tampoco. Creo que este no es momento de preguntar nada de eso. Porque el 10 de diciembre va a empezar una nueva etapa en la Argentina. Esa nueva etapa nos obliga a actuar distinto en términos de construcción política, en términos de construcción de cosas a cuidarle a la gente, en términos de desarrollo. Vamos a las preguntas justamente de la gente, porque te cuento que para esta última parte de la entrevista son cinco preguntas que mandaron a mi Instagram, seguidoras. ¿Seguidoras todas mujeres? Todas mujeres. Muy bien. Sí, en este caso son todas mujeres las que hicieron estas preguntas. La mayoría, el ochenta y pico por ciento de la gente que me sigue son mujeres. ¿Ya sé si me seguís? Vamos. Si hoy tuvieras que arrancar tu carrera política de nuevo, ¿qué no harías? ¿Qué no haría no escuchar a la baña de la sota respecto del viaje a Davos en enero del 2018? ¿Por qué? Porque ellos me decían que no vaya y yo actué con generosidad y Macri quiso malusar eso. Y no hubieses... No los escuché a ellos dos y a Malena, los tres me decían no vayas, 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 es una trampa, es una trampa, es un mentiroso, es un mentiroso. El gallego de la sota que en paz descanse me decía, ese tipo es un mentiroso, lo decía la mamá, lo decía la mamá en una nota, presta atención, yo le decía empiezo una etapa nueva, les haría más caso a la baña de la sota y a Malena. Bien. ¿Cómo vas a dejar contento al FMI si te piden ajuste? Esta es una pregunta muy recurrente dentro de la gente. No, el FMI ya pidió 100% de devaluación, después pidió 60% cuando vio que en junio no nos arrodillábamos y después bajó a 20% cuando vio que en julio tampoco me arrodillaba y conseguía de Qatar y de China fondos para pagarles a ellos y ya se encontraban con que el siguiente vencimiento era en septiembre, con lo cual ya no nos podían presionar más. Ok. Vamos con la próxima. ¿Por qué ahora va a ser diferente? ¿Por qué ahora va a ser diferente que qué? Tu gestión. ¿Por qué se viene una nueva etapa? Porque ahora el que decide soy yo, yo no soy presidente. ¿Te hablás con Alberto? Sí, cuando tengo que hablar hablo. Adiós. Ayer te llamó Alberto. Sí, me felicitó anoche. ¿Sí? Sí, anoche me escribió y me felicitó por el debate. Pero... A ver, la mitad de los tipos que hoy son ministros conmigo no serían ministros. Muchas de las decisiones, yo lo haría distinto, pero bueno, son formas de mirar las cosas. Yo me hice cargo del ministerio cuando todos hablaban de asamblea legislativa y helicóptero. ¿Por qué te hiciste cargo? ¿Sabiendo que se te... Porque vivo en este país, porque yo no quería que mi país explotara. Porque hay que animarse a... Pero ¿sabés lo que pasa? Acá son todos valientes a la hora de ir a los medios y a la hora de poner la espalda y el cuerpo se meten todos abajo de la cama. Digamos, y los mismos que nos metieron en este quilombo se escaparon, digamos, y hoy están desaparecidos sin explicar que, digamos, perdimos 25.000 palos de reserva, que hubo un mal acuerdo con el fondo, que se renegoció mal la deuda con los bonistas. O peor aún, hablan como parajevistas suecos. El tipo que nos metió con 45.000 palos en el FMI hoy habla como si no tuviera nada que ver con los quilombos. Y fue el tipo que fue y nos puso, digamos, las esposas con el FMI para los próximos años. Y habla como si él no tuviera nada que ver. Dice, no, el fondo no sé, llegó a la... Dijo, el fondo llegó a la Argentina y ya está aquí. Dijo, no, el fondo no llegó a la Argentina, lo trajiste vos para pagarle a BlackRock, para pagarle a Templeton. Porque si vos lo hubieras en rutas, en escuelas, en hospitales, bienvenido. El tipo, el 66%, lo dice el informe del AGN, que es un organismo que controla la oposición, el 66% de la plata que Macri le pidió al fondo fue para pagarle a fondos de inversión que estaban sacando la plata de la Argentina, que estaban en especulación financiera. PIMCO, Templeton, BlackRock, Ashmore, y te puedo seguir nombrando. Lo dice el informe de la propia oposición, con lo cual, y lo dice el informe del fondo. Lo terrible es que hoy habla como si él no tuviera nada que ver. Y vos tenés al fondo acá. O sea, para que se entienda. Ir al FMI es como que una empresa vaya a convocatoria de acreedores. Y cada tres meses vos tenés al síndico de la convocatoria revisándote las cuentas. El tipo que fue a convocatoria de acreedores para pagar las deudas de juego, de timba, hoy habla y dice, yo no sé cómo llegó acá el fondo, pero bueno, ya está y ahora tenemos que convivir. No, flaco, esto es como en una familia. El fondo vino a la Argentina como el usurero llega a la familia cuando alguien de la familia, en lugar de cuidar la plata y el trabajo de la familia, se la timbía en el casino o en el hipódromo. Macri se timbió la de los argentinos y fue al usurero a pedir prestado. Y nos dejó el clavo. Esto te enoja porque te notó... Porque es increíble, acá pareciera que algunos no tienen que dar explicaciones de nada y otros tienen que dar explicaciones por demás. Ese señor decretó la convocatoria de la economía argentina. Y hoy se pasea jugando al bridge, mientras acá los laburantes pagan parte de sus impuestos para pagarle al FMI. Vamos con la próxima. ¿Por qué aceptaste ser ministro de Economía si sos abogado? O sea, o quizás yo le sumaría a esta pregunta, ¿cómo aprendiste de economía? Porque había que unificar todas las áreas de decisión económica porque habíamos perdido 25 mil millones de dólares. Y teníamos el acuerdo con el fondo. Y había que unificar energía, agricultura. O sea, después armar un equipo que ponga el foco en lo fiscal y en lo macro. ¿Pero cómo sabes de economía? Porque evidentemente... Me tuve que... No, empecé a prestarle mucha atención cuando fui director de ANSES. El ANSES es la mitad del presupuesto nacional. Y vos pensás que yo a los 29 años fui director de ANSES por 6 años. Y ahí aprendí mucho, mucho, digamos, de las cosas que hoy pude y que no pude hacer, pero quiero hacer. Porque cuando vos sos bombero, entrás al lugar a apagar el incendio, que es la parte fea que me tocó hacer en este tiempo. Pero también tengo claro que apagado el incendio viene la reconstrucción. Y es la parte linda que obviamente quiero hacer. Así hay un mosquito que nos está matando a los dos. Bien, va un ratito. Va un ratito con vos y un ratito conmigo. Sí, sí. Que es la parte que quiero hacer. O sea, apagar el fuego era todo un tema. ¿Y sentís que ya está apagado el fuego? No, siento que todavía quedan algunas brasas, que hay algunos que las soplan irresponsablemente, sin medir que adentro de la casa hay gente. Y creo que eso es muy grave. Bien, vamos con la última. ¿Sos amigo de Cristina? ¿Te llamó Cristina después del debate? No hablé con Cristina después de este debate, pero... ¿Sos amigo? Tengo una relación de mucho respeto mutuo. Estuve muy enfrentado, claramente. También en algún momento fui jefe de gabinete de Cristina. Yo tengo mucha personalidad para lo bueno y para lo malo. Digo lo que pienso y hago lo que siento. No tengo jefes. ¿Eso puede ser bueno o malo? Pero de alguna manera, digamos, me lleva a tener relaciones que cuando construyo con respeto son de mucho respeto y sólidas. Y cuando son de pelea, son de pelea. O sea que el día de mañana las decisiones son tuyas. El 10 de diciembre el presidente voy a ser yo y nadie me va a imponer ninguna decisión. Nadie. Digamos, yo no tengo propietarios. Yo soy mi propio dueño y mi propietario va a ser el pueblo argentino con su voto. Bueno, gracias y nada. Veremos cómo surge todo el 22 de octubre. ¿Sí? ¿Nos vemos? Sí, nos vemos. Bueno, dale. Nos vemos para la segunda vuelta. Dale, muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Dale.